¿Un chico por un porro de la plaza tiene que ir preso? No, no, me parece que no creo que tenga que ir preso. La verdad yo le cuento cuáles son mis dudas, ¿no? Yo tengo un hijo de 20 años y un año de 15, y tengo dudas de qué es lo que hay que hacer. Tengo muchísimas dudas, por eso, ¿qué digo yo? Debemos informarnos lo suficiente para tomar la mejor decisión, por los pibes de uno y por los demás, para no, digamos, hacer de esto una cuestión de política electoral, qué es lo que más conviene. Hay que pensar qué es lo que más conviene a los adolescentes, a los pibes, ¿no? Que muchas veces pasan por esa situación y no por eso, digamos, deberían estar presos. ¿Se entiende lo que digo? Pero tampoco es claro si, digamos, por eso. Me parece que nos falta más información, que seguramente la vayamos adquiriendo y vayamos resolviendo ese tema. Bueno, el Sáenz, que no pronunció la palabra cumplir, eso nos lleva a la anterior elección legislativa, donde cumplir con un 5%, indudablemente, me imagino que causó una sensación muy especial en ustedes, que con el PJ al lado tenía seguramente mayores expectativas, ¿no? ¿Qué ha cambiado de aquel cumplir de Randazzo y el PJ a este cumplir de Randazzo, la baña y esta alianza vamos con vos, como para superar ese 5%? Pero no se trata de qué porcentaje, la política no es una carrera por una competencia electoral y muchas veces llena de oportunistas y busca cargos. Yo nunca hice política por eso, sinceramente le digo, yo hago política por mis convicciones, y en el caso mío, digamos, tengo posibilidad de dar testimonio a eso, si no hubiera sido gobernador de Buenos Aires, hubiera sido diputado nacional en la última elección con Cristina, y le dije que no, y fui candidato a senador, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad, pero estoy convencido que hice lo que correspondía. Lamentablemente, lamentablemente, la Argentina, digamos, los resultados, digamos, son una prueba de que en realidad estaban equivocados en el camino, digamos, que han emprendido. Pero creo que igualmente la situación es diferente, porque yo creo que en el 2017 usted tenía, digamos, creo que el gobierno de Macri, me animo a decir, que estaba en su mejor momento, y Cristina volvía para ser mejor. Y así todo hubo 20%, digamos, de votos que no votaron ni a ninguna de las dos fuerzas. 12% en masa, 5 y pico en nosotros, y en una otra fuerza. Creo que esta vuelta, digamos, hay más posibilidad de que haya muchísima gente que en realidad está decepcionada con el gobierno, como creo que lo estoy yo y muchos, y que en realidad no quiere volver al fracaso del macrismo. Así que tenemos una gran oportunidad, y si no, estaremos condenados a seguir en este camino. Yo siento que estoy haciendo lo que corresponde. Si hay algo que me movió a mí a, digamos, a volver a la política, yo, digamos, soy una persona que tengo convicciones muy profundas, me parece que es la necesidad de que la sociedad tenga una alternativa para no tener que volver a votar a Cambiemos o votar a este gobierno. Pero bueno, después nosotros hacemos lo que podemos, después finalmente se será una decisión de los ciudadanos cuando concurren a votar. Pero la idea de que la política está vinculada al resultado, digamos, es un camino muy corto. Yo soy muy respetuoso, primero, del voto de la ciudadanía, cuando te acompaña y cuando no. No es que yo creo que la gente se equivoque, al revés. Seguramente tenemos cosas para corregir, cosas para mejorar. La sociedad tenía otras expectativas sobre el resto de la fuerza política. Hoy nosotros somos una fuerza política que creo que podría resolver el problema de muchos argentinos desencantados, vuelvo a repetirle, con el gobierno de Alberto Fernández, y que no están dispuestos a volver a votar a Cambiemos. ¿Por qué los bonaerenses votarían, vamos con vos? ¿Cuál es el punto fundamental para que en el territorio tengan aceptación? No solamente a nivel provincial, sino también a nivel seccional y municipal. Creo que somos una fuerza diferente. Primero porque, mire, yo he militado durante toda mi vida en el peronismo. Los partidos fueron perdiendo sentido en la Argentina, lamentablemente. En Argentina, digamos, tiene instituciones similares a los occidentes. Es decir, que no es una traba para el desarrollo de la Argentina ni para que los partidos finalmente se consoliden, como en toda democracia que necesitan los partidos. Lo que pasa es que se han ido desvirtuando, a propósito de varias cuestiones que no vienen al caso. Ahora, yo creo que en realidad los partidos perdieron también ese núcleo de idea que los identificaba. El peronismo era una fuerza de inclusión, era el movimiento de ascenso social, tenía un proyecto nacional de política industrial, de desarrollo. Había una sola clase de hombres que eran los trabajadores, hacía de la escuela pública. Bueno, todo eso se perdió. Todo eso se perdió. Entonces, digamos, el proceso de vinculación de identidad sobre un partido está en discusión. A nosotros representamos mucho más que eso. Hay peronistas, digamos, como en el caso mío, que pienso, digamos, de esta forma. Hay otros que vienen del vecindarismo, como algunos que me acompañan acá. Hay vienen, como Daniela, que viene del reclamo del sector agropecuario. Y de la educación. Y de la educación. Entonces, me parece, conforme a nuestra lista, hay gente que viene del socialismo. La presidenta del socialismo a nivel nacional, que es Mónica Fein, acompaña a este proceso político. Creo que somos una fuerza política que fundamentalmente, ¿y por qué deberían acompañarnos? Mire, primero porque hemos honrado la palabra, como en el caso que encabeza la lista, que soy yo, y después porque hemos gestionado, y después porque planteamos soluciones concretas, problemas concretos que tiene Argentina. Que en realidad hasta ustedes tienen resignación que no se pueden resolver. Y yo se aseguro que se pueden resolver todos. La Argentina puede resolver el tema de la inflación, puede resolver una nueva ley de trabajo, para que en realidad el 51% que esté en la informalidad pueda pensar que puede estar en un trabajo formal. Puede volver a tener la educación como un elemento central para el desarrollo de la comunidad. Hay tantas cosas que podemos hacer. El tema de no resignarnos. No resignarnos que eso no se puede. ¿Se entiende lo que digo? Esto es muy importante. Si yo, usted me hubiera hecho esta misma nota en el 2008, y yo le hubiera dicho, mire, ¿qué va a hacer Randazzo? Mire, yo asumo el ministerio y voy a resolver el tema de los documentos. Y lo vamos a hacer sin hacer ningún negocio. Vamos a rescindir el contrato SIMEN por 1.270 millones de dólares. Y lo vamos a hacer por 27 millones de dólares. Usted me hubiera mirado y dice, che, hace 50 años. Y vamos a hacer los pasaportes, se los vamos a sacar a la policía. Y usted va a tener un pasaporte en 30 minutos. No va a tener que ir a ver ni a un comisario ni a una lista de acomodados. Y le vamos a poner un proceso, vamos a empezar a recuperar los trenes. Usted me hubiera mirado. Y la subo, y le puedo nombrar miles de cosas. Bueno, como no prometimos nada y cumplimos todo eso, vamos a cumplir con muchas de las cosas que estamos planteando, no tenga ninguna duda. Y vamos a establecer una agenda de debate diferente. La Argentina necesita dirigentes que debatan cosas profundas, los problemas que tiene la Argentina, que no se discuten. El periodismo en general participa de este teatro de operación entre el macrismo y el kirchnerismo que no han condenado al fracaso, muchachos. ¿Qué duda hay? ¿En qué queremos insistir? ¿En qué queremos seguir insistiendo? ¿En qué camino quieren ir? La verdad, digo, me siento a veces, siento la impotencia de tal vez, por no saberlo, es qué es lo que, por qué vota, cuál es el sentido por el cual vota la gente. ¿Se entiende? Es importante esto, y lo planteo como un interrogante, quisiera descubrirlo. Hoy digo, ¿cuál sería el sentido que la ciudadanía ratifique este gobierno? ¿Qué es lo que ha manejado bien este gobierno? Nada. No solamente nada, sino que ha deteriorado la palabra, el valor de la palabra. El presidente que mientras estábamos ocho meses encerrados, donde el comercio cerraba, las empresas quebraban, la gente que tenía un familiar que había ofreciado no lo podía expedir, los pibes no tenían clase, el presidente, digamos, festejaba el cumpleaños de la mujer, ¿qué nos tiene más que pasar? Y en realidad me adquirí vacunas con un criterio sanitario y la adquirían con un criterio ideológico, porque en realidad eran rusas, no importaba si eran... Y después de nueve meses que nos contaron en el verso que era difícil adquirir la Pfizer, la Modena y Johnson, porque era entregar el patrimonio a la Argentina, con un DNU lo resolvieron, ¿qué más nos tiene que pasar? Volver a Macri, que dijo pobreza seria, terminamos con más pobreza, con más inflación y con más endeudamiento. ¿qué es eso? ¿qué es eso? Gracias.